El Palacio Fajardo, conocida como La Caramuca. Estamos en la carrera 1 del barrio Nuevo, Villa La Cheverría. Esto que ustedes ven acá es basura que abunda acá en este sector precisamente por el tema de la falta de recolección de desechos sólidos. Desde aquí el llamado es a las autoridades municipales, a Esovade, que es la empresa del gobierno regional, para que recojan la basura acá en La Caramuca. Esta no es la varina que queremos. La varina que queremos es una varina limpia, una varina decente, una varina de ciudadano.